TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Se formalizó el convenio entre el Ministerio de Minas y Energía y la Gobernación de Boyacá que permitirá desarrollar en nuestro departamento una minería bien hecha, cuidando y preservando el medio ambiente y también contribuyendo al desarrollo productivo del departamento. Son 2.500 millones de pesos que aporta el Ministerio para que a través de la Secretaría de Minas del Departamento de Boyacá podamos acompañar a la pequeña minería en este esfuerzo de formalización que venimos desarrollando desde hace 4 o 5 años y por supuesto que se haga un ejercicio importante de minería bien hecha en el departamento de Boyacá. Fundamentalmente lo que la gobernación del departamento hace es un esfuerzo técnico, administrativo. Nosotros vamos a tener el cubrimiento, el acompañamiento de ingenieros de minas, ingenieros geólogos, de ingenieros ambientales, gente experta en el desarrollo del sector minero, acompañando a cerca de 400 unidades de producción minera en diferentes municipios del departamento, gente del municipio de Boyacá que va a estar permanentemente en este ejercicio de formalización de la pequeña minería. Aquí nosotros tenemos que apostarle, y los mineros lo han entendido así, que no se trata de tener un título minero sino de ejercer una minería bien hecha, esa que le aporta el desarrollo del país, que dialoga con las comunidades, que genera proyectos de sostenibilidad desde el punto de vista ambiental y que por supuesto en todo sentido le genera riqueza al territorio. Poco a poco nosotros hemos venido, como lo hemos hecho con el sector del carbón, también trabajando con el sector de la esmeralda, a decirle a la gente que definitivamente la informalidad en la que estábamos sumidos no puede continuar, que eso le hace mucho daño a los ecosistemas, que eso le hace mucho daño al desarrollo social, y que por supuesto el ejercicio en un principio es un poco complicado cuando la gente está acostumbrada a trabajar de manera informal, pero que luego con el proceso de acompañamiento vamos a ir entendiendo que es lo mejor que le puede suceder a la región, estar todos formales, trabajar dentro del marco de la legalidad y apostarle a un desarrollo sostenible de la actividad minera. Un gran avance para lo que prometimos en el plan de desarrollo, que es formalizar la minería en Boyacá, la pequeña minería sobre todo, minería que necesita muchas familias para subsistir, para sobrevivir, y sobre todo formalizar significa evitar que vidas humanas sean sacrificadas en minas por falta de formalización y de cuidado y de prevención. 2.600 millones de pesos que gestionamos, que hoy firmamos con el viceministro, y bueno, esta ha sido una gran semana, 2.600 con el viceministro de Minas y Energía, 1.000 millones de pesos con el ministro de Transporte para el tema de seguridad vial, 1.680 millones de pesos con el director de la Agencia Nacional de Desarrollo Rural para el tema de asistencia técnica, así que esta semana ha sido una gran semana de gestión para el departamento, o más bien de concretar gestiones de las que hemos venido desarrollando, más de 5.000 millones de pesos para beneficiar a Boyacá. Con gran esfuerzo y trabajo en equipo, logramos la inversión de más de 7.000 millones de pesos para que el Hospital de Muso sea una realidad. Ese es el resultado de la suma de esfuerzos en beneficio de nuestra provincia de Occidente. Agradecerle al señor gobernador, al sector empresarial, al gobierno nacional, que a través de un ejercicio conjunto hemos logrado conseguir recursos no solo para los estudios y diseños de lo que va a ser el hospital, sino para la construcción. Es aproximadamente un esfuerzo de 7.000 millones de pesos que le va a permitir a toda una comunidad del Occidente Bajo ir y contar con un hospital de las mejores condiciones. De verdad que reconocer el liderazgo del señor gobernador, del mismo viceministro de Minas, el gobierno municipal que también ha estado muy pendiente, muy atento y, por supuesto, del sector empresarial que también nos va a colaborar en el tema de la dotación. Esto demuestra que los compromisos adquiridos por la gobernación, por el mismo gobierno nacional, se pueden ir y cumplir. Damos fe de eso y de verdad que, como administración municipal, como hijo de la provincia, estamos muy contentos y a la expectativa de que ya se empiecen las obras. El tema de la realización del hospital va a ser un beneficio para absolutamente toda la ciudadanía. Entonces, de verdad que insistimos en el agradecimiento total a todas las fuerzas que nos han apoyado en este ejercicio. E insisto, esto demuestra que cuando nos unimos con responsabilidad en un objetivo común, podemos ir y a resultados en beneficio de las comunidades. Primero, que el gobierno departamental va a aportar 3.200 millones de pesos. Segundo, que el gobierno nacional, a través del Fondo de Esmeraldas, aporta otros 3.200 millones de pesos. Pero algo que casi nunca ocurre es que el sector privado también aporte a este tipo de inversiones públicas y la empresa privada aporta 500 millones para la compra del terreno, que ya lo hicieron, pero además que van a dotar este hospital y esto termina siendo una inversión cercana a 7.000 millones de pesos que va a beneficiar al occidente del departamento de Boyacá, al mismo departamento, pero además es en el ejercicio de la gestión del liderazgo que ha ejercido el gobernador Carlos Andrés Amaya que hoy le permite no solamente unir esfuerzos del gobierno nacional, sino convocar por primera vez en la historia del occidente de Boyacá a la empresa privada que ayuda a una inversión importante del departamento y por eso el sector privado ha logrado importar más de 1.200 millones de pesos para hacer realidad este hospital regional de Muso. Destinar 3.200 millones de pesos para el hospital de Muso, nosotros como gobernación ponemos 3.200 millones de pesos, el municipio pone 600 millones de pesos, los empresarios pusieron 500 millones de pesos del lote y van a ponerlo de la dotación, o sea que vamos a hacer una obra de más de 8.000 millones de pesos entre todos y creo que de eso se trata, juntar esfuerzos, sumar recursos de varias entidades para cumplirle el sueño a los habitantes de toda la provincia del occidente de tener un hospital cerca y en buenas condiciones. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Tomatina ya empezó en el pueblo Corporación Gran Tomatina Colombiana, Alcaldía de Sotamarchal, Secretaría de Cultura, Lotería y Gobernación de Boyacá invitan a la decimoprimera Gran Tomatina Orgullo Nacional. La Tomatina es para vivirla. Junio 17, 18 y 19. Carrozas, comparsas, disfraces, cabalgatas, concursos, ciclomontañismo de alta competencia, verbenas populares y fuegos pirotécnicos. Los esperamos en Sotamarchal. ¡Gracias por el tomar y tomar!